Estamos esperando un reporte que venga de una comilona, un excéntrico filántropo chino pagará, prometió cuatro comidas a personas necesitadas en el Central Park en Nueva York. Este millonario chino es conocido por su fortuna y estos actos como, para que lo conozcan y lo estimen, el hombre que se escribe en su tarjeta de visita como la persona más influyente de China, invitó ayer a comer en el Parque Central de Nueva York a mil pobres estadounidenses y a cada uno de ellos al término como postre, les prometió que entregaría 300 dólares en efectivo. Por eso estamos esperando a ver qué pasó, publicó su oferta en inglés y mandarín en diarios importantes. El empresario calculó desde antes que la iniciativa le costaría cerca de un millón de dólares y esperaba que recibieran el dinero en metálico empleándolo en cursos de formación. Calculan su fortuna en más de 600 millones de euros, muy cerca de la pobreza de sus primeros años. Nacido en 68, en una familia de granjeros, vio morir de hambre a dos de sus hermanos durante su niñez. Dice que sólo conseguía probar carne una vez al año en la fiesta de Año Nuevo. Se graduó de medicina tradicional china y se inició en el mundo de los negocios trabajando en empresas de equipamiento médico, desde donde dio el salto al fundar una compañía que ahora lo ha hecho millonario. Salto a la fama como filántropo durante un terremoto en 2008, en donde se calcula que fallecieron casi 70 mil personas. Llegó a la zona afectada, extrajo cerca de 200 cadáveres, según dice, donó maquinaria para la construcción y dinero en efectivo a las víctimas. Y la revista Forbes le incluyó en su lista de los filántropos más destacados de Asia. Prometió que a su muerte sus hijos no le heredarían en su lugar la fortuna. Se destinaría a programas caritativos. Caprichosito el hombre. O flojitos los hijos, ¿verdad? Dice, bueno, que les deje y lo voten por ahí y menos hagan por ellos mismos, mejor lo regalo. Un hombre que ve morir a dos hermanos no deja desamparados a sus hijos, a menos que... Ya tengan. Tengan su propia fortuna. Tengan su propia fortuna o simplemente no respondan a sus expectativas. Pero no está claro cómo estuvo la comida en el parque. Sí, hombre. ¿Cómo piquen? ¿O fue uno de estos restaurantes que hay ahí? No, si fue en el parque, normalmente ponen mesas y contratan servicio y todo, sí. Con tienda y todo. Cocina, portátil. Con toda la mano, sí. Para hacer un pozolazo, barbacoa, o mole para guajolote. Mole de cadera. Con arroz, la mexicana. Eso es lo más apantallador en México, el mole de cadera. Yo he visto la olla en donde se prepara. ¿Cuál es ese? Es el tamaño de esta mesa, una olla. ¿A poco? De barro. De este tamaño, la mesa. ¿Cuánto tiene de circunferencia más o menos, Mario? Dos cincuenta. Sí, dos cincuenta. Pues uno, yo no nací, y ahí se prepara chivo en una especie de mole. De olla. Y ahí se come. Y ahí se come. Creo que ese y el otro banquete más espléndido en México, así para muchos comensales, es el tamal, ese que se acostumbra aquí en Hidalgo. En el tamal gigante. En la, ¿cómo se llama? En la Huasteca. ¿Cómo se llama? Ese tamalón. En donde se pone un puerco entero. Algo así. Sacahuel. Eso. Sacahuel. Dulce. Gracias. El sacahuel. Y se prepara en horno, ¿eh? ¿Hay necesidad de un horno de dimensiones regulares? En donde se mete como si fuera un difunto. No, no. No, no. Necesitaste. No, no. No, no. Bueno, pues. Es que mira, se pone ya preparada la carne con todos los ingredientes adecuados. Luego se envuelve en una especie de hoja, de hojas de, no sé, que arboliza. O sea. ¿Eh? De plátano a maguey, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. De plátano. Y luego encima va un papel de aluminio. Ya rodeando todo. Atado convenientemente. Y para dentro del horno. Ah, qué rico. Qué rico, qué rico, qué rico. No, sí. El puro olor. Ah, ese. Muy excitante. Tardar horas, ¿no? Y una batería de señoras haciendo las tortillas a mano. Sí, tarda horas del día anterior. Sí, sí, apenas. De la noche anterior al día del banquete. Y con el calocito que trae, con eso sirve en su punto. Ha de ser. Ay, qué rico. ¿Dónde es eso? ¿En Puebla? Es en Hidalgo. ¿Hidalgo? Y el otro sí es en la frontera entre Puebla y Veracruz. El mole ese. Mole de cadera. De cadera. De Tlaxcala, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Pero más bien Tlaxcala y Puebla. Y el Zacahui la cae en Hidalgo, en lo que es la Huasteca. Conozco ese puerco, que no es puerco, ¿cómo se llama? Jabalí. Jabalí. Que ponen a girar. Sobre las brasas. Sobre las brasas, exactamente. En un tubo y queda doradito, delicioso. Sí. Hay otro plato también, creo que es oaxaqueño, que ponen un pollo, ponen especias, lo rodean de barro, como de olla de piñata, y la ponen a cocer. Y ya que tienen la consistencia de una piñata, lo parten y adentro está un pollo cocinado, delicioso. Sí, sí, cierto. Pollo al barro. A ver, sacahüil. Tamales inmensos que alcanzan hasta cinco metros de largo, en la Huasteca, la Sierra Hidalguense. La elaboración de este platillo, hecho a base de masa de maíz martajada mezclada con manteca de cerdo y chiles molidos con especias y sal, que luego se rellenan con grandes trozos de carne de cerdo de carne de cerdo cruda y muchas veces le añaden un guajolote entero, cortado en piezas. Luego se hace una cama gruesa con hojas de papatla, o en su defecto de plátano, como decías Dora. Se untan con la masa, se añade el relleno y se envuelven con otro tanto de hojas de papatla, dándole forma de un tamalote. El envoltorio se amarra con un mecate grueso y luego con alambre, y se mete al horno de leña, que debe estar bien caliente. Se tapa el horno con dos ladrillos grandes, se sella muy bien con barro, para que no escape el calor. Se deja cociendo entre diez y doce horas. Y luego se abre el horno, se saca el sacagüil con una gran batea de madera, la cual es transportada entre varias personas al lugar donde se va a consumir. En algunas partes suelen ser de una consistencia más aguada y más atolosa. ¡Qué palabra tan hermosa! Atolosa. Los sacagüiles se sirven frecuentemente en bodas, fiestas religiosas, quince años y bautismos. También los venden en porciones, los días de mercado, en poblaciones cercanas. De un sacagüil comen hasta cincuenta o ciento cincuenta personas, dependiendo del tamaño. Yo he notado que ahí en la colonia Roma pasa frecuentemente un hombre con una cubeta y grita, sacagüil, seguro lo preparan en algún lado y luego lo venden por partes, no sé si les ha tocado. No, pero si me dicen en dónde yo voy porque nunca lo he probado y se me antojó. Pero fíjate, en este tipo de fiestas populares o de fiestas familiares, con uno de esos solucionas el banquete. Un buen refresco, una buena bebida y ya. Y es una comida muy completa. Manteca, harina, chiles que no pueden faltar y la carne. Tienes todo, proteínas, fibra, calorías, todo. Muy completa. Estábamos hablando del mole de caderas. Sí, sí. El mole de caderas es un platillo tradicional de carne de chivo en la región de Tehuacán, Puebla, o en Guajuapan de León, Oaxaca. Es considerado uno de los platillos más importantes en Puebla y Oaxaca debido a la prolongada crianza y cuidados en la preparación del animal, del cual se aprovecha la totalidad y de la celebración del Festival de la Matanza que acompaña y da inicio al sacrificio de animales para la preparación de los alimentos y para conservación y curado de la carne. Es un guiso tradicional mexicano que lleva como ingredientes distintivos la cadera y el espinazo del chivo. La salsa se elabora con chiles guajillo, costeño y serrano, tomate, jitomate, hoja de aguacate, cilantro y el ejote típico de la región. Las caderas se cuecen en agua con cebolla, ajo y sal. Los chiles se tuestan y se preparan en salsa. Se incorpora al caldo junto con hojas tostadas de aguacate. Los cejotes cuando la carne está cocida. Es típico de Puebla, sobre todo en Cholula, la capital y Tehuacán. En los restaurantes tradicionales de Puebla, se anuncia con especial insistencia cuando se prepara, ya que para muchos es muy especial, al grado que un plato de mole de caderas es más caro que el mole poblano. Se elabora en una fiesta anual durante la época de matanza de chivos. El 20 de octubre de cada año se lleva a cabo en Tehuacán el festival de la matanza en donde hay bailes y danzas. Literalmente se baila a un cabro macho para sacrificarlo al final con un tiro en la frente. El mole por lo general es un platillo único y se acompaña con tortillas. Se conoce también como mole de chivo, aunque este refiere más bien a un guiso tradicional, pero más usual. Sí, sí, ceremonial. Y si está en dos estados, Puebla y Oaxaca, no sabía que, para los que saben, que grupos se asentaron ahí y por qué había que matar chivos, había un exceso de chivos y escogen al cabro, al líder de la manada. Muy ritualista. 54 años tiene Yolanda García Santiago, que llama de Iztapalapa. Fui a ver tres veces a Plaza Loreto de tal padre, tal hijo. Ahí, en Plaza Loreto, entregan un folletito de las películas que se exhiben. Una de ellas es ¿Qué sueñan las cabras? Esa película trata el tema del mole de cadera. Es una tradición de antaño y es muy ceremonioso este proceso, porque hablan de la matanza y la preparación de este platillo. El chivo es criado con pasto de la región de Guajuapan de León, para que obtenga un sabor especial. Al matar a los chivos, se aprovecha todo. Las tripas son lavadas y tendidas en mecates, y todo lo que se obtiene del chivo es útil. Silvia Guzmán, buenos días. Héctor, no seas malo, no hables de tan suculento manjar que hasta hiciste que se me antojara. Magnífico programa. Felicidades a todas las voces y que tengan un buen día. Yo le felicito porque Silvia Guzmán dicen que el que tiene apetito tiene salud.